No van a salir con nadie, no salgan conmigo o van a salir con nadie. Miller Bolaños fue criticado en redes sociales porque se habría negado a salir con un niño a la cancha en la noche azul. Pero antes de darles más detalles les cuento que mi hijama de hoy quedó riquísima gracias al aliño completo, rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. El rico sabor de Doña Tere saca lo mejor de la comida ecuatoriana. Ahora sí, vamos con las noticias. La contratación estrella de Melec para la temporada 2023. Miller Bolaños fue tendencia en redes, esto debido a que se viralizó un video en el que el jugador azul se negaba a salir acompañado de un niño a la cancha el pasado sábado. Al parecer el killer quería salir acompañado de su hijo. Por otro lado en Guayaquil un local de comida rápida fue baleado en mucho lote 1. La policía dijo que se trataría de un caso de vacunas o extorsión. Sin embargo no dejaron ningún tipo de mensaje. Además en el cantón Camilo Ponce Enríquez de la provincia de La Suay el alcalde de ese cantón fue víctima de un atentado a bala la madrugada de este lunes. Resultó con heridas en ambas piernas y fue intervenido quirúrgicamente de emergencia. Y en farándula les cuento que Kevin Caso, la última novia de Christian Novoa, denunció haber sido víctima de maltrato físico por parte del jugador. La modelo guayaquileña publicó videos en sus historias de Instagram que luego borró. Horas después subió una foto donde se la observaba con presuntos hematomas producto del presunto abuso. Novoa aún no se ha manifestado. Revise estas y otras noticias en nexera.es y recuerde condimentar todas sus comidas con el rico sabor de Doña Tere de la empresa oriental. Buenas tardes y buen provecho.